Maravillosas, maravillosas, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, el día de hoy yo estoy muy contenta porque me encanta que las mujeres triunfen, me encanta que las mujeres brillen, porque tenemos una meta en esta vida, hacer lo que nos hacen felices. Y bueno, vámonos con un enlace en este momento hasta la isla de Montreal con Marinú López Hurtado, que nos va a presentar su libro, El Despertar de Maja. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Cindy, muy bien, gracias, gracias por la invitación. Bueno, pues una mujer muy movida, muy trabajadora. Háblanos de ti, cómo comienzas este viaje al hacer este libro. Y bueno, si nos quieres compartir un poquito más de que eres arquitecta, todo lo que has hecho en tu vida, un poquito resumidito, por favor, gracias. Ok, sí, mira, te cuento. Bueno, una escritora, porque toda la vida he escrito a lo largo de mi vida. Desde chica recuerdo que escribía en el diario, en el joter, en la libretita, hasta en el papelito se encontraba algo. Formación, ¿qué tengo? Bueno, sí, efectivamente asistí a la universidad a estudiar arquitectura y urbanismo, luego fui profesora de Universidad de Lenguas en Lima, porque yo soy peruana de nacimiento, vivo en Montreal hoy día. Y bueno, y toda la vida quise escribir, pero nunca en realidad lo hice porque lo hacían pedacitos por aquí y por allá. Y siempre decía, algún día tendré el tiempo para hacerlo, pero siempre tenía los hijos, el trabajo, en fin, Sí, excusas nos faltan, hasta que llegó el virus, que nos despertó a todos. Este virus que nos tiene a todos en este mundo tan incierto, pero bueno, como todo en la vida, trajo algo bueno para mí. Y aquí está mi bebé. Este es mi bebé. Es el Despertar de Maja. Es un libro que escribí, que había empezado muchas veces, pero que ya no tenía excusa porque el tiempo lo tenía en mis manos. Estaba en casa y uno puede jugar, leer, ver televisión, Netflix, hasta cierto punto, pero después llegas y dices, bueno, ¿y ahora qué? Entonces dije, bueno, es momento de comenzar a escribir seriamente y empecé. Y mira, ¿sabes qué? Fue una transformación en mi vida. Porque lo que yo siempre pensé que escribir es simplemente una forma de desfogarse, de expresar ideas, emociones, resultó ser una transformación tremenda en mi vida. Y hoy en día me encuentro realmente dedicada a escribir y hacer cursos de escritura para la gente que quiere escribir o que está como yo, como estuve yo hace tiempo. Siempre encontrando excusas para no hacerlo, hasta que finalmente lo hice y, bueno, se convirtió en un bestseller. Y bueno, estoy hoy en día en una etapa nueva de mi vida, muy cerca a cumplir los 60 años. Pero mira, la vida siempre trae cosas nuevas, ¿no? Entonces, sí, dime. Dime, ¿cómo fue el viaje? Porque me platicas que fue todo un proceso con esto del bicho, que ni lo quiero nombrar, pero ya lo nombré. ¿Cómo fue ese viaje? Me imagino que también fue una catarsis para ti el escribir. Escribir, porque estaba leyendo un poquito tu biografía y mencionas que es un poquito de ti este libro, o un muchito, y a la vez un poco de ciencia ficción. ¿Cómo es esto? Sin platicarnos para comprar el libro, obviamente. Mira, te explico un poquito. Cuando yo empecé a escribir, a lo largo de la vida uno siempre tiene eventos, situaciones que suceden, ¿no? Entonces, pasa el tiempo y uno a veces revisa, miras atrás, ah, las cosas fueron de esta manera, ¿no? Como yo pensaba que eran. Y sigues adelante. En mi caso, es como, yo dije, ok, voy a escribir, tengo bastantes historias en mi vida, porque mi vida tiene un montón de capítulos, es más, lo que tú puedes haber visto ahí es en realidad mínimo, porque nací en Sudamérica, en una época en que vivía en una burbuja de protección. Mis padres nos tenían protegidas a mí y a mi hermana, colegio particular, colegio británico, y muy, muy cuidadas. Pero al llegar a la adolescencia, empezaron a salir estos secretos familiares que todos tenemos, pero en mi caso me rompió esa burbuja de protección y de pronto me vi en un mundo que no conocía. Mi padre, bueno, mi padre era terrible, un académico científico muy brillante, pero le gustaban mucho a las mujeres. Entonces, ¿qué te imaginas, no? O sea, yo que estaba cerca de él, me lo encontraba y descubría miles de cosas y me tuve que dedicar a proteger a mi madre para que no se entere de todas las cosas que hacía mi padre. Entonces, entre otras cosas fuertes que también sucedieron en ese contexto familiar, digamos. Y al mismo tiempo en que yo estaba en la adolescencia, con todos estos secretos que se empezaban a abrir, luchando contra mi propia adolescencia, porque tuve que luchar mucho contra el sobrepeso, y que no, como todo adolescente, tienes que ser parte de, y no me sentía parte de, y en todas estas cosas que estoy viviendo aparece un profesional amigo de mi padre y empieza a tratarme y yo, inocente, crédula, me envuelve y termino siendo abusada, abusada porque manipulada, abusada y con todo este bagaje de cosas que todavía pasaban con mi padre. Entonces, caigo en este mundo de, como de siete años, duró como siete años, en el que yo no sabía lo que hacía, estaba confundida, y al escribir el libro, es que en realidad empiezo a ver cómo cuando uno saca de adentro todos esos recuerdos, esas vivencias que tienes, recién ahí me di cuenta de que lo que mi mente había formado como una etapa preciosa, romántica, de mi mente fantasiosa, no era así, era simplemente una chica de dieciséis años, a la cual la habían manipulado y el hombre este abusaba de mí, y el hombre este tenía cincuenta y tantos años, pero yo para poder manejar esta realidad, mi mente creó este sistema, este mecanismo de defensa que empecé a investigar y efectivamente eso es lo que sucede con muchas personas que viven situaciones traumáticas. Entonces, para mí el libro, que empezó como algo que me gusta escribir y quiero escribir, se convirtió en una, más que en una catarsis, se convirtió en una forma de descubrir lo que realmente había pasado, asumirlo, llorarlo, entenderlo, y de ahí, recuerdo mucho que la noche antes de sacarlo, de publicarlo, porque ya lo tenía listo, con la cubierta, con todo, y me puse a llorar y le dije a mi esposo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿a quién le va a interesar mi historia? Todo el mundo va a pensar, pues esta chica era una, o era caliente, o era demasiado tonta y no se dio cuenta de las cosas. Y él me dijo algo que, mira, recién ahí, terminé de poner todo en su sitio, porque me dijo, tú tenías dieciséis años, ¿cómo ibas a saber lo que estaba pasando? Y encima, este era una persona que era amiga de tus padres, ¿por dónde vas a dudar? ¿por dónde vas a desconfiar? Mi madre nunca se enteró, mi padre tampoco, porque obviamente supo cómo manejar la situación, ¿para qué? Yo mantuviera mi boquita callada. Y bueno, así es como realmente me di cuenta de que escribir, además de la satisfacción de ser un legado, un mensaje que dejas, es también una terapia, una terapia muy importante. Entonces, cuando saqué el libro, dije, bueno, se va a ir al mundo y habrán otras majas que de pronto van a leer mi historia y les va a ser, les va a ser como una inspiración o sentirse, bueno, no estoy sola en el mundo, en este problema. De verdad que fue fascinante entrevistarte, porque definitivamente hay muchas majas en el mundo, hay muchas mujeres que viven con esta sombra y que se sienten culpables, y estoy muy, muy segura que por eso fue bestseller, y estoy más segura que vienen otros libros, y estoy muy, muy segura que no solamente hay majas mujeres, sino también hombres. Así que bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo. Me siento muy conmovida en esta entrevista, porque no sabes cuántas historias de mujeres y hombres escucho día a día. ¿Cómo podemos conseguir tu libro? Mi libro está en Amazon, lo tengo como e-book, que no necesitas tener el Kindle para bajártelo, o en pastadura, simplemente pones en Amazon el despertar de Maja, o mi nombre, María Julia López, y ahí sale el libro, se puede adquirir fácilmente desde Amazon. ¿Y tus redes sociales? Estoy en Instagram como Marilú López Hurtado, y en Facebook también como Marilú López Hurtado. Marilú, se nos acabó el tiempo, pero quiero que sepas que Telerritmo ves tu casa. Me sentí muy contenta de ver una latina tan empoderada y ayudando a tanta gente. Te mando un abrazo por parte de todo el equipo de televisión y valoramos mucho tu tiempo. Gracias, un beso muy grande y hasta pronto. Gracias a ti, gracias. Bye, bella. Y bueno, señoras, señor, hay que buscar este libro, que en inglés se llama The Awakening of Maja, y en español, El Despertar de Maja. Vámonos a un corte, no se nos vaya, que seguimos con más en Telerritmo ves. Les estamos presentando Telerritmo.